de las situaciones telefónicas donde se evidencia la manera en que ejercía el poder aún después de que había dejado el cargo con una licencia. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Así es, hoy en la mañana Bárbara Botello reapareció en León desde que fueron divulgadas estas polémicas llamadas que bueno, incluso llegaron a crear polémica a nivel nacional. El objetivo de la rueda de prensa, el oficial, era dar a conocer los logros legislativos. ¿Ya hay logros en dos meses? De lo que te puedo comentar, de lo que me quedó más grabado, es una gestión de recursos por cerca de 90 millones de pesos para todo Guanajuato, entre ellos municipios como Abasolo, propio León. Y se la atribuye directamente la exalcaldesa. Así es, pertenece al ramo 23, o sea, son pavimentaciones, obras hidráulicas, entre otros. Pero evidentemente ahí se le cuestionó ya sobre los señalamientos que ha hecho Héctor López Santillana y miembros de su gabinete de boquetes financieros. No era el tema de la conferencia de prensa, pero... Son los que se imponen, ¿no? Estaba en la conferencia y había que contestar. Es correcto. Como se esperaba, evidentemente niega que haya dejado algún faltante de información, un boquete financiero a la administración del PAN. También señala, o es de manera reiterada, que la Contraloría es la encargada, o fue la encargada de realizar este proceso de entrega-recepción. Entonces, que ahorita el PAN no puede salir a decir que les falta información, porque entonces, ¿qué estaría? Y la Contraloría estaba en manos de un panista, que es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Así es, en manos de, en ese momento, de Alberto Padilla Camacho. Si te parece, vamos a escuchar qué dice Bárbara Botello respecto a estos señalamientos de que falta dinero, ¿no? Adelante. La reparación de Bárbara Botello en León, hoy, viernes 18 de diciembre. Entonces, ¿no habría motivo para quejarse por parte de la administración actual? ¿No habría un motivo tal para quejarse? Esto que hablan del déficit del boquete de 300 millones para salir el año. No, es que ese no es un boquete. Esas son las necesidades que tiene la administración. No es ni un boquete ni un faltante. Y se quedan cortos. Pues ellos hablaban de 100 millones. Yo presenté un proyecto de 1.500 millones para León. Tienes que estar pavimentando, tienes que estar atendiendo los baches. El déficit que hay en bacheo es impresionante. De 1.000 millones de pesos. Lo que están pidiendo, pues, es nada. Realmente, nosotros empezamos con un proyecto del bachetón, pero fue imposible. ¿Por qué? Porque la mayoría de las calles no necesitan una chaineada. Necesitan calles nuevas. Empezamos en Granada, por Pacheo de los Insurgentes. Están destrozadas las calles. Entonces, el déficit es muy grande y en dos años y medio o tres o dos administraciones es muy complicado que lo saquen. Por muchos años no se dio mantenimiento a las calles. Echada para adelante, ¿verdad, la exalcaldesa? ¿Verdad? Echada para adelante. Ah, claro, claro. Ese ha sido su estilo, su característica. Ahí veíamos que estaba acompañado del quien fuera su director de comunicación social, bueno, que mantiene esta función, Manuel Mora, y también el regidor del actual ayuntamiento, Salvador Ramírez Arbote. Como te comentaba también, Bárbara Botello fue enfática al decir que López Santillana ya no debe voltear hacia el pasado, o sea, él debe de enfocarse a solucionar los problemas que tiene actualmente la ciudad y también fue reiterativa al momento de señalar que si la Contraloría, el órgano de fiscalización superior o la Auditoría Superior de la Federación llegan a encontrar algo que se sancione y que ella no va a solapar a nadie. De sus colaboradores o ex colaboradores. Así es. Ahí lo tenemos, hay un inserto donde habla al respecto. Queremos resultados, queremos datos, y siempre lo dije, con elementos, no con especulaciones, que se sancione a quien tenga que sancionar. Nunca solapé a nadie. Pero tampoco tengo ideas de que las cosas están... Las cosas... Ahí está el trabajo de todos. Bueno, pues se habla de que en el mes de enero, y es rumor, es Radio Pasillo, la Procuraduría de Justicia, no tanto la Administración Municipal, estarían por dar a conocer situaciones donde habría implicaciones penales en algunos ex funcionarios de la Administración de Bárbara Botello. Sí, quizá en relación a la quema de documentos, ¿no? Así es. Hasta donde sabe lo único que ha intervenido la Procuraduría en este momento. Es correcto. Y también otro de los temas que se fue abordado en esta conferencia de prensa fue su opinión respecto a la situación que guarda el Partido Revolucionario Institucional en estos momentos. Hay que recordar que hace poco fue ya nombrado el nuevo delegado Antonio Lugo. Si no me equivoco. Así es, sí. El nuevo delegado del SENA aquí en Guanajuato. Y bueno, mantiene Bárbara Botello su postura de respaldar al dirigente estatal Santiago García, quien ha sido bastante cuestionado por muchos priistas, sobre todo por los resultados que obtuvieron o los no resultados que obtuvieron en junio de este año. Y sobre esto también habló Bárbara Botello. Dirigente al que ha criticado en privado, en alguna de las demás telefónicas se ha expresado de él muy duramente. Y incluso también Miguel Ángel Chico también lo ha pedido ya a su salida. Alguien que fue de los tres impulsores que tuvo Santiago García. Junto con Gerardo Sánchez. Ajá. Pero Bárbara se sostiene. Así es, vamos a ver. 2018. Es una dirigencia legítima, ganó con una votación impresionante. Yo celebro un aire fresco en el PRI. Creo que es importante, los cambios también sirven para llegar a refrescar. Hoy viene una etapa importante del PRI de fortalecer la estructura. Los resultados que tuvimos en las elecciones nos van a servir para tomar decisiones importantes. El delegado que viene no lo conozco todavía, pero es una persona que tiene experiencia política, está muy preparado. Creo que también fue docente. ¿Verdad? No, cuéntanos en los tiempos. Yo creo que como todos los triistas tenemos que seguir trabajando porque nos den la confianza a los ciudadanos, hay mucho que hacer todavía. No son los momentos, pero estoy segura que el trabajo que cada uno haga va a tener un impacto importante en el 2018. ¿Santiago García ha cumplido con el papel que los PRI esperaban de él al frente de la dirigencia? Sí, ha sido una dirigencia que ha llevado por buen rumbo al partido. Hay circunstancias a veces que no te permiten los resultados que tú quisieras, pero creo que la dirigencia ha hecho su trabajo. El delegado dijo en su visita... Veo dos temas, bueno, aparte de lo de su agenda legislativa, que si quieres ahorita me platicas, pero básicamente es contestar a las críticas que ha recibido y un poco también plantearle a la administración actual panista sus propias prioridades y el tema del PRI. Sí, solamente para cerrar el tema del municipio, ella dice que habrá que esperar que cumplan los primeros 100 días de gobierno Héctor López Santillana para poder realizar una evaluación. Incluso se atreve a decir que ya ahorita los leoneses empiezan a tener elementos para poder comparar la administración que ella encabezó con la actual que tiene el PAN. Habrá que ver qué tan convenientes sean este tipo de declaraciones. Bueno, quien tiene que contestar también empieza a ser el municipio de León, sobre todo actuando. Fernando, muchas gracias. Aquí estamos. Muy bien.